Me dejaste por otro hombre Al que diste es tu querer Que seas muy feliz mi vida Pues ya no me vas a ver Yo ya perdí la esperanza Detenerte entre mis brazos Me voy con el pecho herido Con el alma hecha pedazos Y si algún día tú te acuerdas Y pienso en volver a mí Nunca olvides vida mía Que la esperanza perdí Yo te quise con locura Cuando yo te conocí Y ahora que ya me dejaste Me voy sufriendo por ti Yo te quise con locura Yo te quise con locura Yo te quise con locura Yo te quise con locura